Guardan un minuto de silencio en honor a las víctimas del sismo en el edificio de oficinas Álvaro Obregón 286. Como ellos, miles de mexicanos recuerdan aquel 19 de septiembre de 2017, cuando el potente sismo de magnitud 7,1 los dejó sumidos en la angustia. Ahora el edificio del barrio Roma es un solar rodeado por unos paneles en que los damnificados han pintado lemas para pedir que no sean olvidados. En este punto murieron el mayor número de personas durante la tragedia, 49 hombres y mujeres, del total de los 369 que se registraron en el centro y en el sur del país. Frente al predio, vecinos y familiares han dispuesto hoy multitud de flores, velas y retratos de las víctimas. José Antonio Velázquez fue una de las personas que pudo salir del edificio en el momento del sismo y tras salir ileso regresó para ayudar a otras víctimas. Aquel día José Antonio se encontraba en el Álvaro Obregón 286 haciendo tareas de remodelación en el tercer piso. El miedo no lo detuvo y fueron más sus ganas de ayudar. El silencio del homenaje en este lugar lo rompió la alerta sísmica programada para dar comienzo al simulacro que se realiza en la ciudad de forma anual.